Cuando yo era pequeña y rezaba por las noches Para no morir sin duelo, sin deciros mis adioses Cuando yo era pequeña era feliz ¿Ahora qué será de mí? Cuando yo era pequeña me metía en cada charco Me calaba hasta los huesos, mis zapatos eran barcos Cuando yo era pequeña era feliz ¿Ahora qué será de mí? Cuando yo era pequeña a la vuelta del colegio Me creía que la lluvia eran lágrimas del cielo Cuando yo era pequeña era feliz ¿Ahora qué será de mí? Cuando yo era pequeña me contaron muchos cuentos Que si yo no era buena me llevaban al infierno Cuando yo era pequeña era feliz ¿Ahora qué será de mí?